Os traemos el nuevo ron de la Armando Reserva. Una selección de rones añijados en barricas de roble blanco americano. Viene esta bota de 700 ml con 37,5 grados de alcohol. Viene esta bota de 700 ml con 37,5 grados de alcohol. Viene esta bota de 700 ml con 37,5 grados de alcohol.